El Noctámbulo Seis de la mañana, trece minutos y saludamos a Leonardo Ballesteros, nuestro Noctámbulo quien usted anoche estuvo en la Universidad Nacional porque debido a estas fuertes lluvias se van a suspender las clases. Leonardo, ¿qué más información hay al respecto? Marta, televidente de Río Bogotá, muy buenos días. Pues se suspenden las clases por dos días en la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales. Los estudiantes están molestos y exigen una pronta intervención a las instalaciones de la Universidad Nacional. Aseguran que no es posible que cada vez que llueva se terminen cayendo los techos e inundando diferentes facultades. Llovió más adentro que afuera. Instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia quedaron bajo el agua luego del fuerte aguacero. Cinco edificios de diferentes facultades sufrieron los estragos de las lluvias, siendo la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales la más afectada. Se inundó la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas, que es la segunda vez que se le cae el techo. Se inundó el ICN, en donde se albergan más de 3.000 muestras biológicas que se han acumulado durante años y años en nuestro país. Otra vez sucedió en la Universidad Nacional que se volvieron a inundar los edificios y que incluso se volvió a caer el techo de una facultad, que es la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas. Las instalaciones quedaron fuera de funcionamiento. El fuerte aguacero de la tarde este martes inundó las aulas, la biblioteca y los auditorios. Se suspenden las clases por dos días en la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas, pues digamos que la línea siempre es como adjudicarle al clima esta situación, pero definitivamente pues es la decidida del gobierno nacional de financiar adecuadamente la universidad pública, definitivamente es lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo, porque el clima de Colombia y de Bogotá es bien variable, pues yo creo que seguir adjudicando eso al clima no es justo. La parte del techo se cayó generando la emergencia y la medida preventiva. En videos registrados por los mismos estudiantes se observan cascadas de agua en las aulas. El problema es que la Universidad Nacional hoy no tiene recursos suficientes para atender sus necesidades de infraestructura, ni siquiera para limpiar una canaleta. Libros, proyectos, mobiliario estudiantil y hasta los pupitres se dañaron con el aguacero. El Instituto de Ciencias Naturales, que posee un museo de historia natural y diferentes colecciones biológicas de las más importantes del país, también se inundó. Los estudiantes a punta de escoba y recogedores trataron de rescatar algo de las aguas acumuladas. La escena eran estudiantes barriendo el agua para que el agua no llegara a dañar las muestras biológicas que alberga esta colección, que está en el Instituto Colombiano de Ciencias Naturales. La Facultad de Artes y su conservatorio igualmente terminó inundada. Ya no tiene dos edificios en las pocas instalaciones que tiene hoy, se inunda. Para los estudiantes, más que el fuerte aguacero, la causa del deterioro de las instalaciones obedece al olvido presupuestal y la falta de mantenimiento y adecuación de las mismas. Nuestro llamado principal es al gobierno nacional, que financia adecuadamente las universidades públicas, porque definitivamente esto es una política de desfinanciación que lleva mucho tiempo en la universidad. Definitivamente, pues, si creemos que el llamado para resarcir este daño es al gobierno nacional principalmente. En las próximas horas, directivas evaluarán los daños de la universidad, mientras los estudiantes exigen más financiación para la universidad pública. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!